Música Felices porque todo resultó muy bien, un nuevo bingo que realizamos todos los años con una respuesta maravillosa, la gente siempre nos responde a la Biblioteca Popular y bueno, ayer recibimos más de 100 personas que creo que a todas les gustó mucho y la verdad que contentas, muy contentas, el trabajo es mucho pero la satisfacción muy grande cuando todos te dicen que les gustó la torta que los premios estaban bien, que no todos pueden ganar lamentablemente pero la posibilidad es para todos en junio, el mes aniversario del Club San Martín realizaremos uno más, esta vez con chocolate así que ya que ya es tradicional así que bueno, ahora agradecer enormemente a todas las personas que compraron bingo aquellas que pudieron estar presentes y las que compraron para colaborar y además invitarlas ya para junio que se reserven que las esperamos nuevamente a todos se sabe que los premios son siempre muy interesantes muchas gracias a todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!